Bueno, a ver si enfoca, sí Gente, arrancamos el video con esto Todo viene recuperando, Matic, Ada Vienen recuperando, ok? Estamos viendo unos buenos porcentajes Pero igual, ojo Ojo que, primero vamos a enfocarlo un poco Ahí estamos en foco Bueno, aquí quería irles con este video super Del dominguero, con estos pantalones De Superman, bastante cool Que me compré hace poquillo Y quería contarles Qué está pasando ahora Ahora vemos una recuperación del mercado, ok? Pero es una recuperación trampa ¿Por qué es trampa? Porque se viene dando lo que venimos hablando en videos anteriores Del método de Wikof Este instrumento que usan las ballenas Como para ellos enriquecerse más Y a los pequeños pececitos como vos y como yo De sacarnos la mayor cantidad posible de capital que pueden Entonces, acabo con este video Que en este video te quiero decir que Ahora, en estas semanas Que van a pasar, vamos a experimentar Un nuevo piso, ok? Un nuevo piso del 2021 O sea, va a ser un piso mayor al que experimentamos A comienzos de mayo, ok? Así que, lo importante para esto Es estar preparado, ok? No hay que vender nada de panic selling Y lo que sí te puedo garantizar Que ahora se da esta corrección Y empezamos el bull run, ok? El mercado super alcista Que por lo general es exponencial el crecimiento Que se da de todo el mercado O sea, podemos hablar de rentabilidades De la inversión por hasta 20 Por ahí Multiplicar por hasta 30 Si haces una buena inversión Si seguís una buena estrategia Así que, quiero prepararte Para lo que se viene Este video va a ser un poco corto Asincerándome un poco Ayer fue mi cumpleaños Fistejé con la familia Después con amigos Y no me dio tiempo Como para hacer un análisis diario Un poco más elaborado Como hago todos los días Pero bueno Prometo que para mañana Vuelve a toda la normalidad Prometo que para mañana Vuelve a toda la normalidad Gracias por seguirme La verdad que se está sumando Cada vez más gente a la comunidad Y me encanta Porque, como les digo Siempre mi objetivo Es dar contenido de valor Porque me gusta devolver Lo que me dio el mercado cripto, ok? El mercado cripto da un montón de oportunidades Y no quiero que nadie se quede afuera, ok? Este es un mercado que le da oportunidad Absolutamente a todos Lo que sí Hay que estar despierto Y hay que estar a pie de cañón Así que sin más gente Muchísimas gracias Por acompañarme nuevamente Si no te suscribiste Suscribite Dale click a la campanita Como para que te avise El algoritmo de YouTube Cada vez que tiro un video nuevo Y nada Terminen bien su domingo En familia Con amor Les mando un abrazo gigante Chao bros